Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la canción de Violeta Parra? Espero que bien. Tengan paciencia, practiquen lento primero y después más rápido. Sean ordenados, pacientes y vayan dándose cuenta cómo maduran las manos los aprendizajes que estamos viendo. Hoy día les traigo una canción de un hermano de Violeta Parra. En Chile los Parra son todos artistas, todos cantores y cantoras. Entonces esta es de Roberto Parra y se llama ¿Quién es la que viene allí? A nivel latinoamericano la agrupación chilena Los Tres hicieron una hermosa versión en un Unplugged de MTV. Así que también la pueden buscar ahí. Esto en Chile le llaman Jazz Huachaca. Y el rasgueo es una de las cosas más sabrosas y tiene una picardía. Yo lo voy a simplificar, pero quiero que ustedes también encuentren su manera. Esta canción tiene La, Mi mayor y Si siete. Y en una parte trae un Re mayor. El rasgueo. Yo ocupo el índice. Observa, mira. Subo con el índice. Tocando suavemente, casi ni se percibe. Aquí va. Tenemos que lograr ese sonido, ¿ya? Esta canción, en el final, yo le hago esto, que es un La mayor, con el dedo meñique en la primera cuerda. Que lo usamos en el fantasma de Canterville. ¿Ya? Y en algunas partes también, por ejemplo, dice, En mi vida he visto algo mejor. El bajo en la sexta cuerda. Sexta cuerda, al aire. Cero, cero, dos, tres, cuatro. Ven que estoy usando los dedos también en el mismo orden. Cero, dos, tres, cuatro. Traten de hacerlo así. Por ahí, si están recién empezando, también pueden hacerlo. Pero esfuércense. Y esto mismo también lo pueden hacer usando un Re, séptima y hacer. En mi vida he visto algo mejor. Un, dos, tres, tres, cuatro. Ustedes vean, ya, cuál les queda mejor. Practiquen, apréndanse la canción. Y de ahí, intentan sacarla con la forma que yo les estoy dando. En la descripción, abajo del video, viene la letra con los acordes. Ya, escríbela. Pásala en un cuaderno y así puedes estudiar más ordenadamente. Vamos. ¿Quién es la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor En mi vida he visto algo mejor Esa es mi nena, nena, dulce y bueno a nadie La puede igualar Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado Y nos vamos a casar A casar Señor cura, nos preguntará ¿Qué sabes, mi nena, nena? Dulce y bueno a nadie, la puede igualar Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado Y nos vamos a casar Eso chicos, practiquen, jueguen con la guitarra Nos vemos